Otra de las cosas que me interesaba saber era cómo funcionaba, o cómo se vería la pata del Zener programable, la que necesita estos 2,5V de referencia. Y bueno, ahí está acoplado en continua, pero se ven los pulsitos que coinciden exactamente. Con la frecuencia del transformador. Es decir, entonces simplemente cuando la tensión de salida se reduce de los 12V para la cual está diseñada, entrega un pulso al transformador elevándola automáticamente. Entonces se ve esa especie de S, sube, baja y después vuelve a subir. Y obviamente corresponde con la frecuencia de la señal que le estamos entregando a la salida del transformador. Ahora entonces le tocó el turno a esta otra. Vamos a ver qué suerte corre. Esta tenía 3 capacitores electrolíticos a la salida de 16V. Así que indudablemente si subió un poquito más la tensión. Recuerden que esta otra que sí está funcionando bien es de 12V, 2A. Pero claro, si yo le modifico la tensión de referencia al Zener programable, seguramente la tensión se va a elevar bastante más. Así que lo que hice fue sacarle estos tres. Le puse solo uno de vuelta al mismo que había usado en la fuente anterior. Es de 160V, así que este capacitor por lo menos seguramente no va a volar. Es de mucha menos capacidad, como les dije. Pero como no tiene carga, es decir, no hay corriente de salida prácticamente. Solo lo único que tengo es el voltímetro. No creo que pase nada. Así que la idea es probar hasta qué tensión llega. Enchufo. Esperemos que no huele nada. Hace algo muy raro. Bueno, vamos a... Fijar el rango. Ahí. Vean como la fuente se apaga y vuelve a encender. Estaré puenteando mal. Bueno, pero no me disgusta. ¿Por qué? Porque... Se ve que llega un pico de tensión. Y se apaga sola. A ver si efectivamente eso... Acá me armé un muy burdo detector de pico para verificar hasta qué tensión llegaba. Si es que la eleva por arriba de los 12V. Al principio, que es lo que debería estar sucediendo. Simplemente es un diodo y un capacitor. Así que con esto vamos a obtener la tensión máxima que llegue. Menos 0,7. En principio, así como está ahora cuando uno enchufe voy a tener 11,3 supuestamente. Vamos a ver. Bueno, mucho más porque cuando la corriente por el diodo baja, la tensión de juntura es mucho menor a los 0,6, 0,7 y 10. No sube mucho. Solo unos 14V. Me parece que no me va a alcanzar. Lamentablemente. Por si no quedó claro, lo que usé recién fue simplemente esto. Que es el circuito que se utiliza muchas veces como detector de pico. Simplemente lo que hace es cargar el capacitor a la tensión máxima. Y como después del capacitor lo único que tenemos es la resistencia del multímetro o del tester en voltímetro. Que suele ser unos 10 Mg. Esto no requiere un capacitor demasiado grande para mantener la tensión por el tiempo que nosotros necesitamos medir. Está claro que podría haber utilizado la función mínimos y máximos de mi tester. Pero bueno, es una función que lamentablemente no está disponible en todos los modelos. Así que me pareció más útil mostrarlo con esto. De hecho, voy a hacer una pequeña prueba. Ustedes saben que mi fuente lineal, la que estoy utilizando en este momento con estos 12V. Tiene un problema de sobre disparo cuando la apago y la vuelvo a prender. De hecho, vamos a ver eso específicamente. Yo pongo la función mínimos y máximos. Apago la fuente. Vamos a notar como baja la tensión. Después de un tiempo. Ahí está. A ver. Claro, como no tiene carga va a tardar un buen rato en descargarse. Más de lo que creí. Bueno, ahí está. Y ahora van a ver como la vuelvo a prender. Debería indicar solo estos 12V. Pero seguramente va a superar. Por lo menos yo creo que unos 15. Seguro. Ahí tenemos de vuelta los 12V. Pero si vamos a ver el máximo, 14V. Bueno, 13,95V. Hubiese utilizado esta función. Pero me pareció mucho más útil mostrar cómo se puede hacer algo así. Que es muy simple con un diodo y un capacitor. Como detector de pico. Bueno, finalmente parece que encontré una fuente que sí funciona. Y que sí le puedo hacer la modificación. Es esta de 12V, 3A. China. Lo que hice fue pincharle la parte del zener programable. Y bueno, ponerle un potenciómetro para poder elegir la tensión. La tensión de salida. Así que primero lo que voy a hacer es dejarla a la tensión. Voy a intentar calcular la eficiencia de la fuente. Primero en condiciones normales. Así que en principio la voy a dejar en 12V. Acá tengo el medidor de potencia. Ahí está. Para eso la voy a exigir a unos... Tengo mi carga electrónica. La voy a exigir a unos... 1,333. A ver. Para probarla en las mismas condiciones de potencia. Bueno, me exigí un poquito. 3, 3, 3. Ahí, bien. Bueno, se cayó un poquito la tensión. Pero no importa. Yo lo voy a calcular con esos valores. Porque, bueno, el largo del cable y demás. Debe tener algunas pérdidas por ahí. Entonces hacemos. 11. El brillo es complicadísimo. 11,6V de salida por 1.333. Bueno, 3, 3, 6. Esto es lo que estamos teniendo a la salida de nuestra... De nuestra fuente. Unos 15,5W. Y, en teoría, le están ingresando unos 20,8. Entonces he dividido 20,8. La eficiencia de esta fuente. Para estos consumos. Es de un 74,5%. Bueno, ahora a ver qué pasa cuando yo le exijo a un Ampere. Pero 16V. Así que, para eso tengo el potenciómetro acá. Perdón que no se vea. Pero la idea es... A ver si podemos subir a 16V 1A. Mucho más de 16V no puedo darle. En realidad estoy al límite porque no le cambié los capacitores todavía a esta fuente. Y son de 16V. Así que... Estos medios peligrosos pueden explotar en cualquier momento. Igual, sería un lindo video, ¿no? Bueno, tenemos un falso contacto ahí en el... En el pote. Bueno, ahí estamos entonces. Casi no hace falta calcularlo. Tenemos 16W de salida. Aproximadamente. Dividido. ¿Cuánto estamos consumiendo en este momento de entrada? 20,04. Dividido. 20. Bueno, está cambiando ahí. 20,04, digamos. Perfecto. O sea que la eficiencia, de hecho, increíblemente ha mejorado. Así que esta fuente es ideal para lo que quiero hacer. Estoy muy contento. Finalmente pude conseguir una que sí me funcione. Para las modificaciones que quiero hacerle. Así que a partir de ahora. Le voy a cambiar los capacitores de salida. Y... Le voy a cambiar los capacitores de salida. Para que puedan soportar más tensión. Fíjense que son estos que están acá. No sé si se van a ver ahí, pero... Son de 16V. 16, 16. Y este también. La idea sería ponerlo, no sé, de 25. Y bueno. Después sí modificarla. Para que quede como generador de corriente constante. Quería recalcular la eficiencia. Y aclarar por qué la medición de 12V la hice con 1.333A. Simplemente porque 12V por 1.333. Esto es 16W. Que es más o menos la misma potencia con la cual lo voy a terminar utilizando. Así que quería comparar con las mismas potencias de consumo. Así que bueno. Simplemente lo voy a hacer de vuelta. Con los números, para ser más precisos. 5.9 por 0.996. Esto es lo que tengo a la salida. Dividido. 20,5. 20.5. 77%. Así que nada mal. Y lo otro que quería ver es cómo varía la tensión. Si empiezo a bajarle la carga. Bueno, subo un poquito. Pero no es problema. Así que esta va a ser la fuente que voy a utilizar. Bueno, acá ya tengo listo la primera parte de la modificación. Que era modificarle el límite de tensión. Elevarlo a la que yo necesito. Lo hice para más o menos unos 20V. Bueno, en principio lo que hice fue cambiarle, obviamente, los capacitores. Que de hecho, bueno, estos eran los originales. Esta fuente, a diferencia de las otras que vimos, tiene más de un filtro. Tenía este filtro. Después tenía este otro filtro Pi. Así que era un poco mejor con respecto a eso. Y bueno, tenía varios capacitores. Por ese motivo, uno antes, entre cada uno de los filtros, estas bobinitas. Tenía originalmente estos de 16V. Así que, bueno, obviamente, al subirla a 20V se los iba a tener que cambiar. Y es más, utilicé dos de los que tenía esta fuente. Que eran de 25V, que son estos chiquitos. Y bueno, uno viejo que tenía por ahí, que es este otro grande. Obviamente, son de menor capacidad. Estos son de 3.90 contra 1.000 micro, creo, en estos. Pero como no se va a estar utilizando a los 3A, para los cuales esta fuente está diseñada. Solo a 1A. Realmente no me preocupa demasiado el ruido, ripple, rizado que pueda llegar a tener en la salida. Así que, eso realmente no me interesa. Pero sí, obviamente, que puedan soportar la tensión de salida de la fuente. Así que, esto por un lado. Por otro lado, lo que hice fue modificarle, agregándole una resistencia. A ver si se puede llegar a ver un poco más en detalle. Ahí, bien burdamente, una resistencia. Ojalá hubiese tenido una SMD. Pero, creo que esa va a andar bien. Es simplemente poniéndole una resistencia en paralelo. Acá tengo un poquito el circuito. En detalle. De hecho, esto ya lo hice con la fuente de 18V. Que la pasé a 20V. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el Sener programable. Que está, de alguna forma, censando una tensión. Que cuando llega a los 2V. Porque internamente el Sener programable es esto. Es un comparador con una tensión de referencia interna. Cuando en la pata no inversora del amplificador operacional. Tengo una tensión superior a los 2,5V. Conduce. Básicamente es eso. Así es como funciona. Y bueno, acá lo que hacen todas estas fuentes es un divisor resistivo. Para tomar parte, porción de la tensión de salida. Esta sería la tensión de salida de mi fuente. Y según esto, bueno, autorregularse. Porque del otro lado, obviamente, tenemos todo el circuito de control. Así que básicamente, en este caso, está compuesta por una resistencia de 20K. Creo que es esta. Y la otra que era de 5,1V. Que es esta otra. Bueno, yo lo que hice fue ponerle en paralelo acá. Me acabo de quedar sin batería. Les decía, lo único que hice fue ponerle en paralelo una resistencia de 5,6K. Entonces, bajando esta resistencia, el divisor resistivo se modifica. Bueno, hice todos los cálculos. Les voy a dejar el link del otro video porque es exactamente igual. Simplemente modificar un divisor resistivo. Bueno, y con eso, se termina modificando la tensión de salida de la fuente. Porque se va a regular distinta la fuente. Así que, ya lo tengo acá. Tengo los capacitores cambiados. Lo único que resta, en principio, es conectarle. A ver, positivo, negativo. Igual esto no importa. Vamos a ver a qué tensión llega. Yo lo calcule más o menos para 20V aproximadamente. A ver si no huele a nada. Es este. Bueno, ahí estamos. 21,22V. Perfecto. De todos modos, se supone que cuando esté limitando en corriente, no va a llegar esa tensión. Pero si llego a tener algún problema en el circuito de salida, o si la llego a prender sin los LEDs conectados, va a limitar a esta tensión. Bueno, y ahora lo que hice fue pinchar acá. Voy a sacar por fuera de este cable para poder controlarla externamente. De esa forma, hacerle el circuito de corriente constante. Que está pinchada, digamos, acá. Entonces lo que puedo probar muy fácilmente es, si yo mando este punto a masa. El optoacoplador siempre va a conducir, indicando como que la fuente está en la tensión correcta de salida. Con lo cual va a dejar de generar pulsos y supuestamente la tensión va a bajar a cero. Vamos a ver rápidamente si esto funciona o no. Ah, lo que nunca me percaté es el LED. Perdón estos movimientos, pero la cámara está... ¿Qué pasa con el LED? Probablemente se queme, pero bueno. No sé si está diseñado para... Funciona. Si está calculado para estos... Bueno, y acá tengo el pablecito este. Que normalmente tendría que tener unos... Bueno, nada. Lo mando a masa a ver qué hace. Miren la tensión. Efectivamente no baja... No baja mucho. Yo esperaba que baje a cero volt. Pero claro, en este caso no tengo carga. Así que bueno, no sé. Pero estoy dentro perfectamente de los márgenes de regulación. Porque recuerden que mis LED requieren alrededor de 15 volt. Así que estoy perfecto. Estoy entre 10 y 20 volt. Y estaría trabajando a 15. Así que... Está bárbaro. Bueno, dije una burrada de la que me quiero corregir antes de olvidarme. Como había dicho, si poníamos este punto a masa, en principio lo que hace el octocoplador es conducir. Y de esa forma la fuente dejaría de conmutar para bajar la tensión. Pero si esta tensión baja demasiado, el octocoplador ya no conduce. No emite luz y por ende empieza otra vez a conmutar. Así que bueno, se termina regulando en una tensión medianamente baja. Como vimos en este caso fue de 9 volt. Que es para mí fantástico para lo que yo quiero hacer. Así que continuamos. Esta es la primera prueba del circuito de control externo. Lo que armé simplemente es el zener programable. Una resistencia de bajo valor. Que más o menos es la que nos tendría que dar... Vamos a hacer la cuenta a 1 amper. En realidad va a dar un poquito más. Recuerden que el zener programable conduce a partir de los 2,5 volt más o menos. Divido 2.7 que es la resistencia que le puse. Entonces el zener programable debería empezar a conducir a partir de los 926 miliamperes aproximadamente. Y me va a prender este LED. Eso es simplemente lo que tengo acá armado en el protoboard. Ahí el LED si lo llegan a ver está un poquito encendido. Pero lo que tengo conectado a la fuente es directamente esta resistencia de 2,7 ohms. Y lo que voy a hacer es empezar a subirle la tensión. Hasta ver cuando el LED enciende completamente. Estas son las primeras pruebas del circuito de control. Hasta ahí más o menos el LED está normal. Ahí. Ahí vimos como se disparó. Más o menos. A los 2.55 volt. 921. Bueno el salto es bastante grande. Pero sí, alrededor de esta corriente que nosotros habíamos calculado. Así que en principio esta resistencia estaría funcionando bien. Así que lo que voy a hacer ahora es conectar el LED a la fuente. Y ver si se autorregula a esta corriente de 930 miliamperes. Vamos a probar eso. Acá tengo la fuente conectada al medidor. Donde podemos ver que está entregando unos 21,1 volt. Y por lo pronto a la salida todavía no tengo nada. Pero lo que voy a ponerle como carga es una resistencia de 15 ohms. 15 watts. Que si la corriente se mantiene. Perdón. La tensión se mantendría constante. Me daría 1,4 ampere. Bueno, la idea es que mediante este circuito de control. Que tiene la misma resistencia que vimos recién. De 2,7 ohms. Baje la tensión. Para que la corriente no supere los 930 miliamperes que habíamos visto. Vamos a ver si esto funciona o no. Efectivamente se está regulando, bajando su tensión. Para mantener unos 934 miliamperes de corriente constante. Que es justamente lo que nosotros estamos buscando. No le conecté los LED por temor a que no funcione y que se queme. Pero tranquilamente puedo hacerlo. Sé que a esta corriente los LED van a funcionar perfecto. Así que vamos a hacer esa prueba. Acá ya tengo mis LED conectados. Directamente el positivo a la salida de la fuente. Mejor dicho a la salida del medidor. Y el negativo, bueno, a la resistencia de control y al circuito en sí. Así que enchufo la fuente. Perfectamente. Estamos teniendo un poquitito menos de corriente. No me preocupa demasiado. 923 miliamperes. Fíjense que ahora la tensión se modificó. Pero no tanto así la corriente. Así que ya tenemos lista. Prácticamente la fuente de corriente constante. Pero esto tiene un gran problema. Y ustedes me dirán. Que no tiene mucho sentido hacerlo. Porque estamos disipando gran cantidad de potencia en esta resistencia. Y tienen toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, claro, lamentablemente el Sener programable. Este que tengo. Es de 2,5 V de referencia. Yo necesitaría uno mucho menor. Para poder reducir suficientemente esta resistencia. Y no perder tanta potencia acá. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Hubiese utilizado mejor una fuente de tensión constante de unos 18 V. Y ponerle la resistencia y listo. Yo acá estoy perdiendo bastante potencia. Estamos hablando de 2,5 V por... Supongan... Bueno, 0,9. ¿No? 0,93. Estamos disipando 2,3 Watts. En realidad no es mucho. Pero si estamos buscando algo eficiente. Esto evidentemente no lo es. La idea es simplemente bajar esta resistencia quizá 10 veces. Y utilizar un amplificador operacional. Para amplificarla 10 veces. Y eso sí es lo que va a ingresar al Sener programable. Así que eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Bajar esta resistencia. Ponerle un amplificador. Y después sí, ingresárselo al Sener programable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!